¡Tiburón, bebé! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tiburón! ¡Suscríbete al canal! ¡A escapar! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡Y una caña de pescar! ¡Valentina! ¡Valentina os va a ayudar! ¡Estupendo! Ahora toca esperar Profesor Pato ¡Atención clase! El profesor Pato dice Esto es un barco Un barco Esto es un bote Un bote Y esto es un faro Un faro Pajarito ¿Puedes decirnos qué es eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué es eso? ¡Eres un faro! Parece que el marciano malhumorado quiere decir algo ¡Estupendo! Ahora ya sabemos que es un barco Un bote y un faro ¡Gracias, profesor Pato! Con la garantía del profesor Pato ¿Podéis decirle a Valentina qué es eso? ¡Pé! ¡Es un pez! ¡Eso es! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¿Podéis decirle al pez qué es eso? ¡Es una red! ¿Y podéis decirle qué es eso? ¡Una caña de pez! ¡Mirad, chicos! ¡Ha picado algo! ¡Pato, pato, pez! ¿Una bota? ¡Pato, pato, pezca! ¡Una rueda! A veces pescar es muy difícil Menú de números Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Llegó la hora de comer algo rico Me parece que Pato ya está listo para pedir Diez fresas Muy bien Diez fresas Oh, vaya ¿Y si ahora pides Diez guisantes? Diez guisantes Diez guisantes Oh, pobre Pato ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Diez Diez corazones ¡Eso es! Diez Me temo que no estáis cogiendo muchos peces ¡Ese sí que es grande! ¡Ese sí que es grande! ¡Muy grande! ¡Pato, Pato, Pocoyo No estaréis enfadados, ¿verdad? Después de todo, ha sido muy divertido ¡Hurra por la pesca! ¡Y hurra por los nuevos amigos! Voy con mi barca ¡Que te estáis cogiendo! ¡Hurra por la pesca! ¡Hurra por la pesca! ¡Hurra por la pesca! ¡Hurra por la pesca! Si ves un pez no te olvides de usar la red. ¡De usar tu red! Piratas ¡Vaya! ¿Una bandera pirata? Nuestros amigos están algo cambiados. ¿Tienen un catalejo? ¿Pocoyo tiene un parche en el ojo? Un mapa Y tienen un mapa. ¡Ah! ¡Son piratas! ¡Compre de tesoro! Son unos piratas buscando un tesoro. ¡Pirañas! ¡Ah! ¡Pirañas! ¡Ten mucho cuidado, pirata Pocoyo! Los cuentos de Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería ir a una isla. Entonces se subió a un barco. Pero el barco se hundió. Entonces se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que empezó a nadar. Y cuando llegó a la isla, llamó por teléfono a su amiga la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla. Por lo que la hormiga se subió al barco. Pero el barco se hundió. Entonces la hormiga se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que la hormiga empezó a nadar. Y cuando la hormiga llegó a la isla, construyeron un precioso castillo de arena y se lo pasaron fenomenal. Fin. Nuestros piratas están todavía buscando el tesoro. Me parece que Pato ha visto algo. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué ha visto Pato? ¡El cofre del tesoro! ¡Ha visto el cofre del tesoro! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que ha utilizado Pato para ver el cofre del tesoro? ¡El catalejo! ¡Ha usado el catalejo! ¿Qué ves, Pocoyo? ¡Cofre del tesoro! ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Un monstruo! ¡Un monstruo vigila el cofre del tesoro! ¿Cómo conseguirán el tesoro nuestros piratas? ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El naranja! ¡Que todo el mundo busque algo naranja! ¡Algo naranja! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡Veamos lo que podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver vuestras fotos! ¡Una tienda de campaña naranja! ¡Una bandera naranja! ¡Un bloque naranja! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! ¡Una zanahoria! ¡Sí, es naranja! ¡Una llave naranja! ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Bravo! ¡Los piratas han llegado a tierra! ¡Oh, oh! ¡Corre, de cero! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha despertado! ¡Corre, Pocoyo! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, pato! ¡Corre! ¡Bombayam! ¡Vamos a abrir el cofre del tesoro! ¡Oh! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡Otro tesoro que buscar! ¡Adelante, Pocoyo! Somos pequeños piratas Tenemos un mapa y un gata ¡Catalejo! ¡Vamos! ¡Surcando los mares! ¡Por nuestra bandera nos conocerás! ¡Son los piratas! ¡Buscando un tesoro! ¡Tenemos un mapa que indica el lugar! ¡Son los piratas! ¡Surcando los mares! ¡Mirando por el catalejo! ¡Catalejo! 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 ¡Genial! ¡Vamos todos río abajo! ¡Hace un día genial! ¡Pocoyo va adelante! ¡Es el capitán! ¡Nina está muy contenta! ¡Rema sin parar! ¡Pulpo se ha tirado del agua! ¡Se ha puesto a nadar! ¡Navega, navega en nuestra barca! ¡Vamos a remar! Súbete a nuestra barca, lo pasarás genial Navega, navega en nuestra barca, vamos a reinar Súbete a nuestra barca, lo pasarás genial Pato trae una radio, vamos a bailar Eli trae zumo y fruta para merendar Estáis todos invitados, podéis venir ya Porque en nuestra barca siempre cabe uno más Navega, navega en nuestra barca, vamos a reinar Súbete a nuestra barca, lo pasarás genial Navega, navega en nuestra barca, vamos a reinar Súbete a nuestra barca, lo pasarás genial Súbete a nuestra barca, es genial Una aventura vikinga Hola Pocoyo, ¿qué estás leyendo? ¿Un libro sobre caballeros? Ah, es un libro de vikingos Veo que eres un vikingo maestro con la espada Pero, ¿contra quién estás luchando? Un Kraken Contra el Kraken La lucha se te da genial Pocoyo Pero para ser un verdadero vikingo te falta un casco, un escudo y sobre todo un barco ¡Ajá! ¡Jingo! Ahora, mucho mejor ¡A por el Kraken! Perdonadle, chicos, es que Pocoyo es un vikingo Y está muy concentrado porque va a enfrentarse al temible Kraken Pero, Pocoyo, ¿qué pasa? No son vikingos Ahora, mucho mejor ¡Ya! ¡Ya! Los valientes vikingos avanzan en su expedición ¿Qué tienes ahí, Pocoyo? ¡Ah, claro! Es el mapa para llegar hasta el Kraken ¡Oh, oh! Parece que tenéis compañía ¡Todos a sus puestos! ¡Chicos, cuidado! ¡Los tienen rodeados! ¡Ah, menos mal! Solo era Pajarito Tranquilo, Pato Estás a salvo ¡Adiós, Pajarito! ¡Adiós, Valentina! ¡Sois unos tiburones estupendos! ¿Has divisado algo, Pocoyo? ¡Oh, oh, Pato! Algo raro está pasando ¡Pato! ¡Pato! ¡Ah, qué! Con el casco no me oías Creo que algo les pasa a tus amigos ¡Cuidado! ¡Váis muy rápido! ¡Pato, ¿estás bien? ¡Pato, estás bien! ¡Es Sirenoto el que canta! ¡Claro, son los cantos de Sirena! ¡Lo que tiene hipnotizados a Pocoyo y a Eli! ¡Muy bien, Pato! ¡Nos has salvado! ¡Oh, no! ¡Sirenoto se ha vuelto a despertar! ¡Muy bien, chicos! ¡Os habéis salvado justo a tiempo! Aunque, ¿os habéis dado cuenta de que estáis volando? ¿Globos? ¿Cómo habrán llegado esos globos hasta aquí? Un momento ¿Quién ha sido? ¡Ah! ¡Os han ayudado Pajarito y Valentina! ¡Croquen! ¡Croquen! ¡Cuidado! ¡Habéis chocado con algo! Chicos, ¿qué son esas burbujas? ¡Oh, el Kraken! ¡Piquito! ¡Pero cuidado, Eli! ¡Qué... ¡Oh, no! ¡Ahora sí que habéis hecho que se enfade! ¡Ya sé! ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¡La música amansa a los Kraken! ¡Qué vikingos tan marchosos! ¡Que viva la música y las aventuras con amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Oh! Perdona Estás concentrado ¡Ah! ¡Has hecho una tarjeta! Es muy bonita Y has dibujado una... ¿Podéis decirme cómo se llama? ¡Una ballena! ¿Es una tarjeta para ballena? ¡Ah! ¡Es el cumpleaños de ballena! ¡Y estás invitado a su fiesta de cumpleaños! Eli, ¿es ese tu regalo para la fiesta de cumpleaños de ballena? ¡Un globo! ¿Y cómo vas a envolverlo? ¡Brillante, Pocoyo! ¡Te ha salido redondo! A ballena le va a costar un montón adivinar lo que es ¡Pato! Veamos qué regalo prepara Pato para ballena ¡Pato! ¡Esa tarta es muy apetitosa! ¡A ballena le van a encantar vuestros regalos! ¡Ballena! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ballena! Bueno, no pasa nada todavía tenéis la tarjeta y la tarta ¡Qué pez tan pez! ¡Ballena! 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 ¡Tu tarta! Algo me dice que se la ha comido el pez pero todavía queda la maravillosa tarjeta de Pocoyo ¡Y aquí está ballena! ¡Feliz cumpleaños ballena! Ha sido un largo viaje ballena y todos tenían regalos increíbles para ti Eli iba a regalarte un magnífico globo pero desafortunadamente se reventó en el camino Pato te había hecho una deliciosa tarta de cumpleaños pero no se dio cuenta y un pequeño pez se la comió eso sí todavía queda un gran regalo Pocoyo dibujó una encantadora tarjeta de cumpleaños ¡Oh no! ¡El agua ha borrado el dibujo de la tarjeta! ¡Oh no! ¡Oh pobre ballena! Ni globo ni tarta ni tarjeta ¿Qué os parece? Ballena está feliz aunque no tenga regalos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo Pato y Eli ¿Cuál es el mejor regalo de cumpleaños para ballena? ¡Ellos amigos! ¡Claro que sí! Pocoyo Pato y Eli están con ballena bravo por el regalo más grande del mundo amigos y bravo por Pocoyo adiós hasta la próxima adiós robo por Pocoyo ¿Por qué? sí si hoy estás triste y no quieres jugar hay algo divertido que te hará cambiar no es complicado ya lo verás suena la música prueba Ponerte a bailar, saltando hacia delante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Saltando hacia delante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Un cumpleaños, un día especial, en las vacaciones, o el día de Navidad, en la playa, o en la ciudad, donde quieras, cuando quieras, traba a ponerte a bailar. Saltando hacia delante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Saltando hacia delante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Las manos arriba, mueve los pies, un salto adelante. Todos agachados y a la de tres, todo el mundo arriba. Un, dos, tres. Saltando hacia delante, saltando hacia atrás, las manos arriba. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Saltando hacia delante, saltando hacia atrás, las manos arriba, vamos todos a bailar. Menea en la cadera, también mueve los pies, da una vuelta, vamos todos a bailar. Prueba a ponerte a bailar. Porquería en la tubería. Hola Eli, ¿preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buena pinta. ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Hola, Pato! Ten cuidado. ¡El agua no tiene buen color, Pato! ¡Tú, Pato! ¡Tú, Pato! ¡Tú, Pato! ¡Pato! ¡Tú, Pato! Hay que hacer algo inmediatamente Muy bien Hay que seguir la tubería hasta el comienzo Hay que limpiar el agua del estanque Pobre pez ¿Le ayudamos? ¿Le ayudamos? Si se escucha la tubería Llega y la maravillosa El agua del suelo ¿Le ayudan a phosphor ozgar? Llega del agua El agua del agua El agua del agua ¿Le ayudamos? ¡Muy bien, Eli! Estupendo, Pocoyo. Estás recogiendo un montón de basura. ¡Genial, Pato! El estanque estará limpio muy pronto. Lo habéis hecho todos muy bien, pero me temo que el agua sigue estando sucia. ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah, qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¡Y todo gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! ¡Es la alarma de Pato! ¡Qué raro! ¿Estás haciendo las maletas? ¿A dónde vas, Pato? ¡Ah! ¡Vas a visitar a tus amigos pulpo y ballena al fondo del mar! ¡Qué divertido! ¡Buena idea! ¡Lo vas a necesitar ahí abajo! ¡Os preguntaréis dónde va, Pato, ¿verdad? ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde va? ¡Al fondo del mar! ¡Ven a ballena y pulpo! ¡A ballena y pulpo! ¡Eso es! ¡Adiós, Pato! ¡Que te diviertas! ¡Vais a jugar en el fondo del mar! ¡No hay nada más divertido! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La pelota! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡A jugar! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Es difícil jugar a lanzar la pelota bajo el agua, ¿eh? ¡Hielos! ¡Todos tus juguetes se van flotando! ¿Con qué vas a jugar ahora? ¡Ah! ¡La trompeta! ¡Esto debería funcionar! ¡Fatal! Parece que la trompeta y el agua no son del todo compatibles, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí hay algo que puedes hacer! ¡Leer un tebeo! ¡Está empapado y no se ve nada! ¡Pato! Debajo del agua tus rabietas parecen más... más lentas. Ni siquiera consigues tener una rabieta como es debido. Me parece que Pato no se lo está pasando tan bien como esperaba. No hay nada como una buena comida para alegrarte el día, ¿verdad, Pato? ¡Ah! Sí, sin duda es un plato muy interesante. Spaghetti a las algas, ¿verdad? Pato quiere saber si os gustaría probarlo. ¡No! ¡Cómatelo tú! ¡Tú! ¡Cómatelo! ¿Yo? ¡No, no, no! Yo ya he comido. Muchas gracias. Me temo que te toca probarlo, Pato. ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh, no! No te irás, ¿verdad, Pato? Es porque ninguno de tus juguetes sirve y tampoco te gusta la comida. Yo creo que echas de menos tu casa, ¿verdad? ¡Mira! Ballena va a darte una vuelta antes de que regreses. Para que veas qué divertido puede ser estar debajo del agua. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eso es! Esto es genial, ¿verdad? Es como estar en un inmenso parque de atracciones. Pato, Ballena quiere enseñarte otra cosa antes de que te vayas. ¡Una burbuja! ¡Mira! ¡Puedes jugar a la pelota ahí dentro! ¡Igual que en casa! ¿Qué es eso? ¡Esponjas! ¡Una cama elástica de esponjas! ¡Qué divertido! Yo creo que Pato se lo está pasando de maravilla. ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final Pato se está divirtiendo en el fondo del mar? ¡Sí! ¡Está divirtiendo! ¡Está pasando el pante! ¿Qué es esto? ¡Una concha gigante! ¿Y qué habrá dentro? ¡Bien! ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Bravo por los sitios nuevos y por los amigos que viven en el mar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Mira compared to! ¡Suscríbete! 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 La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón. La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón. La araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón, la araña chiquitita subió el canalón, la lluvia cayó y la pobre resbaló, el sol salió y la lluvia se secó y la araña chiquitita volvió al canalón. ¡El baño de Eli! ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Guau! ¡Eli, sí! ¡Ah! ¡Vas a jugar con Eli! ¡Oh! ¡Eli se está dando un baño con su patito de goma! ¡Hola, Eli! ¿Podéis decirle a Pocoyó qué está haciendo Eli? ¡Un baño! ¡Está dándose un baño! ¡Eso es! ¡Se está dando un baño! Tendrás que esperar, Pocoyó. Los cuentos de Pocoyó ¡Hola, Pocoyó! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento! Había una vez un dinosaurio que estaba montando en bicicleta. Estaba tan contento. Pero empezó a llover. Y se mojó mucho. Al dinosaurio no le gustaba estar mojado. Por lo que su amiga la hormiga le ayudó a secarse. Le gustó tanto que se mojó otra vez. La hormiga le ayudó a secarse de nuevo. Al dinosaurio le encantaba que le secasen. Por lo que se mojó una vez más. Después le secaron. Mojado. Seco. Muy mojado. Y seco. Fin. Eli lleva mucho rato en el baño. Me pregunto qué estará haciendo. Está jugando con una burbuja. ¡Qué burbuja tan bonita, Eli! ¡Ey! ¿Podéis decirle a Pocoyo con qué está jugando Eli en la bañera? ¡Una burbuja! Está jugando con una burbuja. ¿Podéis decirle a Pocoyo quién está tomando un baño ahora? ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Bien hecho! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, por fin! ¡Eli está lista para jugar! ¡Cógela, Eli! ¡Oh, vaya! ¡Me pregunto qué está haciendo Pocoyo! ¡Ey! ¡Dándose un baño! ¡Tienes razón, Eli! ¡Jugar en la bañera es muy divertido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Cagriste un baño! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pues de todo! ¡Adiós! 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 Año, burbujas, pato de goma, me voy a bañar. ¿Estáis oyendo? Tenemos un artista entre nosotros y no canta nada mal. ¿Quién será? ¿Alguno de vosotros reconoce esa dulce voz? ¡Pato! ¡Es Pato! ¡Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Qué chorro de voz! No tenía ni idea. Con todos ustedes, Pato el cantante. A Pato le gusta ir siempre muy limpio. ¿Cuántas veces te has duchado hoy, Pato? ¿Tres? Oh, lo siento. Cuatro. ¿Cómo he podido...? Será mejor que te des prisa. Pocoyo y Eli te están esperando. Así es, amigos. Si Pato está limpio, Pato es feliz. ¡Pato! ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Pato! ¡Ay! ¡Menos mal! Si no me equivoco, Eli y Pocoyo están de aperitivo. ¿Qué será lo que comen? ¿Un bocata, Pato? ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Demasiado sucio! ¿Es eso? ¡Pato! ¡Pato! ¡Ya puedes salir! Pocoyo y Eli ya han terminado su aperitivo. Están pintando con los dedos, ensuciándose y pasándolo en grande. Pato quiere jugar con vosotros, pero no quiere ensuciarse. Se acaba de duchar por cuarta vez. ¿Qué pasa, Eli? ¡Eli! ¿Pocoyo? ¿Sabes, Pato? No pasa nada por ensuciarse un poco. Lo sé, lo sé. Ni una mancha. Limpísimo. Venga, vamos. Seguro que Pocoyo y Eli ya están jugando a otra cosa. A lo mejor es juego limpio. ¿No será más sucio que pintar? ¡No está llevado! ¡Oh, vaya! ¡Qué arte, Pato! ¡Las has esquivado todas! ¡Oh, no! ¡Una mancha! Eh... una cosa está clara. Pato ha hecho todo lo posible por seguir limpio. ¿Alguno de vosotros se atreve a decirle lo que pasa? ¡Está sucio! Siento mucho decir esto, Pato. Tienes una mancha de barro, pero es muy pequeña. ¡Pato! 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 Lo que trataba de decirte es que ensuciarse no es malo. ¡Es cierto! Escucha. Mira, a ti te encanta estar limpio, ducharte, dar la nota. ¿No es así? Pero, si ya estás limpio y no te ensucias, ¿qué sentido tiene limpiarte? Mira qué bien. Pocoyo y Eli te han traído una bañera. Ahora Pato ya sabe que ensuciarse un poco hace el baño más divertido. Pero ensuciarse bastante es todavía más divertido. Bravo por ensuciarse y por limpiarse. Bravo por Pato. Bravo por Pocoyo. Adiós. Hasta el próximo baño. Lluvia, vete ya. Otro día ya vendrás. ¿Qué papá quiere jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Otro día ya vendrás. ¿Qué mamá quiere jugar? Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Otro día ya vendrás. Mi hermano quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Otro día ya vendrás. Mi hermana quiere jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Otro día ya vendrás. Todos queremos jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Muy relajante. Mira, ahí está Pato. Eli, creo que Pato quiere ir contigo. ¿Qué dices, Pato? ¿Que no te importaría conducir? Muy amable por tu parte. ¿Tú qué dices, Eli? Calma, Pato. Eli quería pasar hoy un día tranquilo. ¡Ah, sí! Mucho mejor. Más amigos, Eli. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Shh! 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 Bueno, uno más no importa, ¿verdad, Eli? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Allá vamos! ¡Todos juntos! ¿Qué pasa, Nina? ¡Ah, claro! Pato, será mejor que pares. ¿Tú también, Pocoyo? ¡Vámonos! Lo que faltaba. ¿Por dónde se va a la playa? ¡Ya se está! ¡Por ahí! Muy bien, Eli. A lo mejor él puede decirnos por dónde ir. ¡Pero! ¡Pero si hemos vuelto al mismo sitio! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh! ¡Oh! Por fin A divertirse bajo el sol En la playa Bueno Eli Nada como compartir Esta maravillosa puesta de sol Con los amigos Aunque haya costado un poco Llegar a la playa Adiós a todos La ducha de Pato Mirad, ahí va Pato Hola Pato ¿Qué es lo que tienes ahí? Jabón Un cepillo Y una toalla ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? Vaya Vas a ducharte Qué bien Oh, vaya ¿Qué ha pasado? El jabón El cepillo Y la toalla de Pato Han desaparecido Y ahora ¿Cómo va a poder ducharse? La siesta De pajaroto Un gorro de ducha Una muñeca Una muñeca Un teléfono Un teléfono Teléfono Adiós Adiós ¿Alguien ha visto el cepillo El cepillo de Pato? Lo tiene Eli Ella tiene el cepillo ¿Qué es eso que lleva el patinete? Es la toalla La toalla Vaya Pato se ha enfadado de verdad Por haberle cogido sus cosas Pulpo dice Pulpo dice Pulpo dice Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido En el que todo el mundo Tiene que levantarse Y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice Saltad a la comba Eso es Saltad a la comba Pulpo dice Dar palmadas Vamos a dar palmadas Eso es Palmadas Pulpo dice Dar vueltas Dar vueltas Bien hecho Pulpo dice Eso es todo Oh no El cepillo de Pato Y el jabón Pato Tu jabón está Aquí mismo Y ahora El cepillo Y tu toalla Un hurra por las duchas Y un hurra por las toallas Me estoy duchando Llevo mi gorro Uso el jabón Luego el cepillo Me estoy duchando Me estoy duchando Me estoy duchando Me estoy duchando Telefono Vamos a la playa Vamos a la playa Y trae una postal Me pregunto De quién será Es de Eli Está en la playa ¡Qué divertido! Sería estupendo Ir a la playa Yo hago ¿Vas a hacer una playa Pocoyo? Pues necesitarás Una pala Pala Un cubo Cubo Unas gafas de sol Gafas de sol Y un castillo de arena Castillo de arena Muy bien Vamos a jugar A hacer una playa Profesor Pato El profesor Pato dice Esto es una playa Y eso es el sol El sol En la playa usamos una sombrilla Para protegernos del sol Se está genial debajo de la sombrilla Pajarito, es tu turno ¿Podéis decirle a Pajarito Que nos protege del sol? Una sombrilla Es una sombrilla Parece que el marciano malhumorado Quiere decirnos algo Sombrilla Muy bien Ahora ya todos hemos aprendido Cosas sobre la playa Con la garantía del profesor Pato Parece que ya estáis listos Para pasar un día de playa ¿Me podéis decir qué es eso? Una pala Eso es Una pala ¿Y eso? Es un cubo Eso es Un cubo Pero necesitáis más cosas Chicos ¿Me podéis decir qué es eso? ¡Mapas del sol! ¡Fantástico! Ya estáis listos para ir a la playa ¡Oh! ¡Otra vez el cartero! ¡Otra postal! Eli tiene un castillo de arena muy grande Mmm... ¿Cómo vais a hacer un castillo de arena? ¡Ya busco! ¡Adivina... ¡El animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Un mono! ¡Un mono! Bueno ¡Un mono! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Habéis encontrado arena! ¡Qué castillo tan bonito! ¡Castillo de arena! ¡Eli ha vuelto! ¿Podéis decirle a Eli qué han hecho Pocoyo y Pato? ¡Una playa! Han jugado, están en la playa ¿Qué es eso? ¡Conchas, conchas de mar! ¡Preciosas! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! La playa es genial Jugar junto al mar Con las gafas de sol Abre la sombrilla Y saca la pala y el cubo Castillos de arena La playa es genial Jugar junto al mar Con las gafas de sol Abre la sombrilla Y saca la pala y el cubo Una solución perfecta ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Has visto eso? ¿Sabes qué es? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es una rueda! ¡Es una rueda! ¡Es una rueda vieja! ¡Exacto! Es una rueda vieja que alguien ha tirado ¿Y eso? Parece un despertador roto ¿Y qué vas a hacer con él, Pocoyo? ¡Ah, muy bien! ¡También a la basura! Bueno, ¿por qué no? Parece que Pajaroto también tiene cosas de las que quiere deshacerse Vaya, se han puesto de acuerdo Todos a tirar cosas Limpiar puede ser también divertido ¡Ah, qué gran alivio deshacernos de las cosas viejas! ¿Y tú, Valentina? ¡Oh, no! Me temo que delante de tu casa han tirado un montón de basura ¡Pato, la basura se va a caer al mar! Mmm, qué buena pinta tiene ese desayuno, Pulpo Ya sé, Pulpo A nadie le gusta tomar huevos con basura ¿Y ahora? ¿Cómo vais a conseguir deshaceros de todos esos desechos? ¡Increíble! ¡Más basura! Estoy de acuerdo, Pocoyo A mí tampoco me gustaría que me lloviera basura del cielo ¿A alguno de vosotros le gustaría tener un montón de basura en el área de juegos? ¡No! ¡No nos gustaría! ¡No! 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 Pero, ¿qué tramas, Pocoyo? Ah, ya entiendo. Has decidido seguir a la basura para saber dónde va. ¡Buena idea! Parece que va en círculo. Porque se la siguen pasando de uno a otro. Tirarse la basura unos a otros no soluciona el problema, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Creo que Pocoyo tiene una idea para resolver el problema. ¡Qué ingenioso, Pocoyo! En lugar de lanzarse basura unos a otros, habéis conseguido reutilizar las cosas. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Qué día tan bonito y soleado! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Sabes lo que es eso? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es un paraguas! ¡Paraguas! ¡Paraguas! ¡Muy bien! ¿Y un paraguas es para...? ¡Shh! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere averiguarlo él solito. ¡Bien por ti, Pocoyo! Bueno, entonces, era un día muy bonito y soleado. Aunque con un poco de viento. ¡Hombre, ahí está Lula! ¡Pocoyo! ¡Gracias! 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 ¡Abierto! ¡Clebrado! ¡Abierto! ¡Sí! ¡Se abre y se cierra! ¡Muy bien! Oh, no, no, no... ¿Poco ya? ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a bajar? ¡Ah! ¡Ya veo! Pues, como iba diciendo, era un día bonito, soleado y con un poco de viento Pocoyo, tal vez debería saber para qué sirve un paraguas ¿Alguien dice Cuac? ¡Cuac! ¡Bien, Pocoyo! ¡Pato! 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 ¿Cómo? ¡Pato! ¡Que estás solo! ¿Qué? ¿Que crees que el paraguas se ha movido? ¿Estás seguro? ¡Pato! ¡Pato! Un chico para Pato Tranquilo, Pato Ya puede salir ¡Eli! ¡Hola, Eli! Tal vez Eli sepa para qué sirve un paraguas ¿Qué está haciendo Eli? ¡Espectacular, Eli! ¡Qué forma tan maravillosa y única de usar un paraguas! Pero me temo que lo vamos a necesitar para otra cosa Y pronto Pocoyo y sus amigos están a punto de mojarse A menos que... Pocoyo, ¿puedes pensar en algo para no mojarte? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Qué tiene que usar para no mojarse? ¡El paraguas! ¡No hay paraguas para no mojarte! ¡Paraguas! ¡Eso es, Pocoyo! ¡Con un paraguas nunca te mojas! ¡Bravo por Pocoyo! Bien Bueno, como iba diciendo Hacía un día nublado, lluvioso y con viento Pero gracias a ti y a Pocoyo También era un día bonito y soleado Y, ¿por qué no? ¡Muy divertido! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué puede ser eso? Yo diría que es una sombra Parece que te sigue, Pocoyo ¿Qué te está haciendo sombra, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Qué le hace sombra? ¡Una nube! ¡Es una nube! Sí, es una pequeña nube Me pregunto de dónde ha salido ¡No me pregunto de dónde ha salido! ¡No me pregunto de dónde ha salido! Hacía de las pesas Aquí está Pato Tal vez pueda ayudarnos Ya no te ríes, Pato A Pato no le gusta nada la nube A Pato no le gusta nada la nube Nube No llores nube No sé, igual me equivoco, pero todo es posible Quizás la nube también tiene su corazoncito ¿Qué se puede hacer, Pocoyo? ¿Tienes una idea? ¿Cuál? ¡Nube! ¡Nube! Ya, ya veo ¿Quieres hablar con la nube? ¿Por qué no? Es una buena idea No tengo claro que la nube pueda escucharte, pero... ¡Gridá! ¡Qué buena idea, Pocoyo! Si gritamos todos a la vez La pequeña nube nos oye, seguro ¡Nube! 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 ¡Funciona! La pequeña nube te ha cogido cariño, Pocoyo Es posible que... Sí, sí, claro Creo que esta pequeña nube Necesita un amigo ¡Amigal! ¡Nube! También va por ti, Pato Ahí está Lula Y Eli Mira, Eli Pocoyo y Pato Tienen un nuevo amigo Ya lo decía yo Nada ilumina tanto un día Como hacer un nuevo amigo ¡Bravo por Pocoyo! Adiós Hasta la próxima Aquí está Lula Hola, Lula ¿Qué estará buscando? Está muy inquieta ¡Mira! ¡Una burbuja! Es lo que Lula estaba buscando Cuidado, Lula Puedes... Explotarla Bueno Eso es lo que tiene jugar con burbujas, Lula ¡Corre, Lula! ¡Ahí hay otra! Hay muchas burbujas Y donde hay burbujas Tiene que haber alguien haciendo burbujas ¿Alguien sabe quién está haciendo burbujas? ¡Pocoyo! Pues sí Es Pocoyo Y Eli también Hola, Pocoyo ¡Hola! Hola, Eli Así que eras tú el que hacía burbujas ¿Puedes enseñarnos, Pocoyo? ¡Pocoyo! ¡Interesante! Mojas el palo en el líquido para burbujas Soplas Y salen burbujas ¡Asombroso! ¡Bobuja! ¡Eli también quiere hacer burbujas! ¡Oh, es preciosa! ¡Oh, es preciosa! ¡Menuda burbuja, Eli! ¿Pero qué hacéis? ¡Quietos! Vaya, si nos lo estábamos pasando en grande. ¡Pobre Lula! ¿Quieres seguir jugando con las burbujas? A lo mejor puedes hacer algunas burbujas para Lula, ¿apoco yo? ¡Burbujas no hay! ¿Qué dices, Eli? ¿Una burbuja para Lula? Pobre Lula, echa de menos las burbujas. Lástima que no pueda jugar más. Tenemos un problema. Pocoyo no puede hacer burbujas para Lula. Y Eli tampoco. Un momento. Pocoyo no puede hacer burbujas sin el líquido para burbujas. Y Eli no puede hacer burbujas sin el palito. Si cada uno tiene una cosa, ¿alguno de vosotros se le ocurre qué necesitan para hacer burbujas? ¡Compartir! ¡Necesitan compartir! Compartir. ¡Excelente idea! ¡Eso está mucho mejor! ¡Eso está mucho mejor! ¡La, la, 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 la. ¡Me encanta! Eli y Pocoyo comparten y hacen burbujas para Lula. Parece que compartir es mucho más divertido Sobre todo para Lula Bravo por Pocoyo Y por Eli Y por Lula Adiós, hasta la próxima Babuja Hoy no es un día cualquiera El sol luce con fuerza y hace mucho calor Ahí está Eli en su hamaca Nada como un abanico para mantenerse fresca ¡Hola Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño, a Pocoyo le encantan los días calurosos Probablemente está con Pato Cuídate Eli Ahí está Pato El calor no le sienta muy bien Hola Pato ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento Pato ¿Eso es un no o es un...? Verás Pato, no acabo de entenderte Está bien Pato Vale Seguiré buscando Disculpa las molestias Me pregunto dónde estará Pocoyo Por fin Aquí está Pocoyo Hola Pocoyo Hola Lula Mirad Es la flor musical de Pocoyo Flor Música Pocoyo adora a su flor musical ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyo Es única En todo el mundo Ya no queda agua Pocoyo Música Sí, no estaría mal un poco de música Sería muy agradable Pero sin agua Tu flor musical Ya no es musical ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo Para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! Necesitan agua Más agua Me lo temía Con tanto calor el grifo se ha secado Pero por lo menos Has podido llenar tu regadera ¡Fuera! Pobre Pato No puede más ¡Oh Pocoyo! Eres muy amable Dándole un poco de tu agua a Pato ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño Para calmar el calor Es una idea muy refrescante Si algo le gusta a un elefante Es un buen baño ¡Oh, vaya! No hay agua ¡Ay! Adiós al baño de Eli Con las ganas que tenía Esa idea es genial Pocoyo Tú sí que sabes Pero no deberíamos ver cómo está ¡Fuera! ¡Fuera! No hay agua Pocoyo ha usado toda el agua Para ayudar a sus amigos Y ahora no puede regar su flor No te preocupes Pocoyo Seguro que alguien te ayuda Tienes muchos amigos ¿Alguien puede decirle a Pocoyo Quién está dispuesto a ayudarle? ¡El Ipato! Bien Eso ha estado muy bien Pero creo que la flor Necesita algo más de... ¿No es increíble? Con amigos Hasta la magia es posible ¡Bravo por Pocoyo! Adiós Hasta la próxima Hola Pocoyo Hola ¿Qué haces? Es muy bonito Pocoyo ¿Sabéis cómo se llama Lo que ha dibujado Pocoyo? ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Es un pez! ¡Exacto! Es un pez Un pez verde Y una gran obra de arte ¿Qué quieres hacer ahora Pocoyo? ¡Dibujos! ¡Dibujos! A ver, a ver ¿Qué tal si dibujas Donde vive el pez? Hola Pato ¿Has visto lo que dibuja Pocoyo? ¿Qué ocurre Pato? ¿Habéis visto? ¿Alguno sabe dónde está viviendo el pez? ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Sí! Y muy vivo Muy imaginativo Pocoyo ¿No te convence? ¿Nunca has visto un pez en el cielo Pato? Bueno, será un pez alado O un pez alado O un alapez al cielo O... Bueno, no importa ¿Qué vas a dibujar ahora Pocoyo? ¡Ah! Un hermoso pez azul Es un dibujo muy bueno Pocoyo ¡Vaya! ¿Quién viene por ahí? ¡Eli! Creo que Pocoyo quiere sorprenderte, Eli ¡Vaya! ¡Increíble, increíble! ¿Alguno de vosotros se aventura a decir ¿Dónde vive el pez? ¡En la selva! ¡Selva! ¡Vaya, Pocoyo! Esto sobrepasa mi imaginación Mirad como nada derrama en rama Se mueve como pez en la selva Otro dibujo Otro dibujo, Pocoyo ¿Otro dibujo, Pocoyo? Me pregunto qué será esta vez Es un pez rojo fantástico Es un pez rojo fantástico Me pregunto dónde vive el pez rojo ¿Alguno de vosotros sabe dónde vive ese hermoso pez rojo? ¡En el mar! ¡En el mar! ¡En el mar! ¿Sí? No puedo creerlo Un pez en el mar Supongo que este dibujo Sí muestra dónde viven los peces en realidad ¡Wooow! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Eh... ¡Eli! ¡Pato! Creo que Pocoyo quiere haceros un regalo Esto demuestra que con mucha imaginación Todo es posible ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? Vaya, gracias Pocoyo Eres adorable Bravo por Pocoyo Y por sus fantásticos dibujos Adiós Hasta la próxima La semilla Hola Pocoyo Hola ¿Qué es eso? Mmm... A mí me parece una semilla Tú sabes lo que se hace con una semilla ¿Verdad, Pocoyo? ¿Qué pensáis? ¿Sirve para eso una semilla? ¿Para llevarla encima de la cabeza? ¡No! ¿O para meterla en la bebida? ¿Es eso lo que hay que hacer con ella? ¡No! ¡No es eso! ¿No creéis que hay que plantarla? ¡Sí! ¡Hay que plantarla! ¡Se planta! ¡Se planta! ¡Así! ¡Muy bien! Estoy seguro de que dentro de poco Algo muy especial brotará de esa semilla Me parece que esto va a llevar tiempo, ¿eh? Que ya sabes que crecer puede llevar algo de tiempo ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Ocurre algo? ¡Ah, ya entiendo! Tienes que ir... Tienes que ir al cuarto de baño ¡Corre! Nosotros vigilaremos por ti ¡Hola, pajaroto! Es una semilla muy bonita ¿A que sí? ¡Espera! ¡Pajaroto, no! Ah, ya estás mejor, Pocoyo Porque hay algo que tengo que contarte Sí, se trata de tu semilla ¡Pajaroto! Bueno, no te enfades, Pocoyo Pajaroto solo pensó que era un buen aperitivo ¡Mira! Aquí está Lula ¡Hola, Lula! ¡Oh, no! ¡Pocoyo, despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! Nada Tal vez si le llamamos todos consigamos despertarle ¿Preparados? ¡Despierta, Pocoyo! ¡Despierta! ¡Ah! 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 Menos mal Lula solo quería jugar ¡Ah! Eso debería bastar para mantener a salvo la semilla ¿A Pocoyo? ¡Hola, Pato! ¡Ah! Pato, sé que parece un huevo Pero en realidad es... ¡Oh, no! ¿Qué es eso? Bueno, yo diría que ahora tu semilla sí que está a salvo, Pocoyo Nadie podrá llevársela ¡Mira! ¡Qué bonita! ¡Hola, Eli! ¡Cuidado! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pocoyo Pocoyo Eli no quería aplastar tu flor Y ahora está atrapada en tu trampa ¡Oh, no, Lula! ¡Mira! ¡Parecen... ¡Parecen más semillas! ¿Alguno de vosotros puede decirme qué es lo que va a brotar de todas esas semillas? ¡Flores! ¡Salen flores! ¡Motras flores! ¡Eso es! ¡Montones y montones de flores! ¡Suficientes para todos! ¡Bravo por Pocoyo Y por supuesto ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! 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 CC por Antarctica Films Argentina